Bumble Talks. O sea, con una gran comunidad de mujeres que están tratando de estar en su mejor versión, desafiando creencias limitantes y siempre da un mensaje súper positivo acerca de la autenticidad y el amor propio. Y Marguga es escritora y es chef de cocina basada en plantas y también muy enfocada en temas de amor propio y de sanación. Así que bienvenidas a las dos. Qué gusto tenerlas por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, chicas, en Bumble, en el perfil que ustedes construyen, siempre pueden destacar cinco intereses que las hacen ser ustedes y que las destacan de los demás. Ustedes, ¿qué pondría? Yo puse café porque me encantaría que alguien me llevara el café todos los días y que se obsesione conmigo con el café. Puse café, puse naturaleza, que creo que dice mucho una persona así, te gusta o gracias a la naturaleza. Puse cultura, museos y puse... Ay, no me acuerdo. Bueno. Pero esos cuatro eran importantes. Claro. Y literatura, pero no porque yo sea... Qué bien. O sea, me encantaría que alguien me diga, yo sé más que tú en esto y te quiero enseñar. Que te enseñe. Muy bien, muy bien. Eso era como un reto, de que si sabes más, enséñame. Claro, me gusta, me gusta. Lo mío yo creo que sería conciertos, música. ¿Qué otra cosa había puesto? Es que no, hace un chingo que ya no. Pero te he puesto otros dos que me gustan a mí. Belleza, outdoors también, me gustan los outdoors, pero tampoco como hacer hike así, no. Me gusta ir a pasarme la bonita sentada. Como que estar afuera, claro. Pero estar afuera y así. Y comida, creo que eso puse. Híjole, qué importante, ¿no? Súper importante. Que sepan el placer de comer y todo, sí, me encanta, me encanta. Pues bueno, en este tema que me fascina, porque es un tema súper bonito, vamos a hablar de amar bonito, porque creo que ya se nos está olvidando amar bonito, amar de la manera más simple, sana, sencilla, porque de pronto como que sí nos envolvemos en estos temas tan dramáticos, tan de altas y bajas en las relaciones y de pronto ya nos alimentamos eso. O sea, si mi relación es como súper, no sé, de celos y entonces eso lo hace más interesante y más adictiva y emocionante que te dijo, pero ya me peleé, pero me volví a hablar. Pero ahora como que se trata de rescatar eso que antes éramos, como esto tan sencillo, tan simple de simplemente estar, de compartir, de amar, de sumarnos en uno al otro. Y me encantaría empezar a preguntarles, primero en su proceso personal, ¿cómo creen ustedes o cómo ha sido usted, el proceso para ustedes, para el amor propio, llegar a ese amor propio para empezar a extenderlo a los demás? Ay, güey, yo creo que, y tomo un suspiro y tomo aire, porque yo creo que mi proceso de amor propio ha sido pues muy con altas y bajas. O sea, yo siempre he dicho que el amor propio no es lineal y siento que es algo que últimamente se platica muchísimo más y así, pero sí siento que viene todo desde adentro. O sea, como el trabajar en tu mejor versión, pero siempre amando a tu versión actual. Creo que es imposible, güey, que estés como satisfecho con esta versión que estás trabajando y tal, si no estás queriendo tu versión actual. O sea, como esa versión que tal vez no es perfecta, que nunca vamos a ser perfectos, pero ajá, o sea, como llegar a tu versión ideal de lo que quieres ser. Siento que es súper importante que quieras a esta versión que tal vez no está tan chila todavía, pero ahí va para que cuando llegues a esa versión deseada te permitas quererte, llamarte y verla. Porque luego a mí me ha pasado que neta he estado en mis mejores versiones y no me he dado cuenta porque en ese momento, ¿sabes? Porque no quería la versión que lo estaba trabajando. Entonces creo que esa ha sido una de mis enseñanzas más grandes como el quererme en el hoy y en el ahora, que tal vez no estoy en el lugar que quiero estar, pero que eventualmente voy a llegar y que cuando llegue lo voy a disfrutar y lo voy a poder ver y voy a estar como bien conmigo. Claro, y es como procesos de súper paciencia y compasión contigo. Exacto. O sea, de sí tengo el objetivo de llegar aquí porque sé que me va a hacer bien, voy a estar más sana, pero aprendo a amar cada pedacito del proceso para llegar ahí, ¿no? Para ti, Margot. Me encanta lo que dijiste porque me pasaba mucho que veía fotos de las veces que más obsesionada estaba con mi cuerpo y cuando las veía hacia atrás decía, estaba perfecto todo, como qué triste que no me di cuenta y estaba mini y te da ternura y me da ganas de voltear y abrazar a esa versión de mí. Pero fue como, en vez de hacer eso con tristeza, lo voy a aplicar hoy. Exacto. O sea, cómo me veo hoy con ojos de si me estuviera viendo en 40, 50 años. Híjole, qué buena técnica. Me ayudó demasiado, te lo juro que verme como un tercero fue como, ay, y más porque yo decía, me voy a juzgar por mis intenciones también. O sea, obvio es actuar lo más cerca que puedas a tus intenciones, pero también saber cuáles son, como que si ya piensas a largo plazo, ya te dejas de rigidez, es de que, ah, hoy se me tiene que ver la piel perfecta, hoy tal. Sí. Y siento que es eso como que dejar de mirarte con una regla que tal vez ni escogiste, es una regla impuesta que no sirve. Entonces, mi proceso fue mucho y cuando de verdad sentí como, esto es amor propio, al principio fue como compasión y escucharme. Sí, paciencia. Y darte el tiempo para conocerte y todo. Y después creo que de verdad empezó y mi vida mejoró mucho cuando fue poner límites y fue darme cuenta de que el amor propio está lleno de cosas, es un proceso hermoso, suena suave, pero está lleno de cosas bien difíciles. Sí. Trabajo duro. Y poner límites y que te vean como cabrona o que no te entiendan. Sobre todo la gente se acostumbra. Creo que la gente aprovecha mucho a alguien que no tiene límites. Claro. Entonces, cuando una persona que no tiene límites los pone, todo uno se eriza. Claro. Porque ya no saben cómo lidiar con una persona así. Totalmente. Entonces, creo que eso para mí ha sido más, de verdad, eso ha sido el proceso de amor propio. Como que haz lo difícil, lo difícil contigo, lo que nadie ve, pero tú sí, y poner límites. Y ahorita que estás mencionando lo del cuerpo, como qué tan arraigado tenemos en las mujeres el tema del cuerpo. ¿Por qué tiene que empezar por ahí? Y es primero como que saber habitar el cuerpo en el que vivo, el que se me dio. Yo no tuve la oportunidad de elegir. Y como por ahí es muy curioso, porque para los hombres es distinto. Entra por otro lado el amor propio, el proceso es distinto. Pero para nosotros es súper importante sentirte bien en el cuerpo en el que estás, como sea. Y yo siempre digo, porque pues también todas pasamos en cualquier cuerpo que tengamos, alta, delgada, como sea, pasamos por ese proceso. Pero siempre es como que no te tienes que gustar, pero sí te tienes que aprender a amar. Porque, pues, a ver, es algo sobre lo que no tenemos elección, es algo que se nos dio y es difícil. Pero me parece muy curioso cómo tenemos que empezar por ahí, medio empezar a sentirme a gusto, y entonces empiezo a contagiar esa energía a los demás. No sé, por ahí, ¿no? Sí, pero yo siento que sí. O sea, yo he como pensado mucho esto también, de que por qué siempre el amor propio de las mujeres, como que lo enfocamos, incluyéndome. A mí también es algo que trabajo diariamente, pero como lo enfocamos mucho en el cómo nos vemos físicamente. Y creo que también, pues, eso obviamente por todo lo que se nos ha impuesto, justamente como dice Marguga, como todo lo que la sociedad dice que tenemos que hacer, o como nos tenemos que ver, o tal. Entonces, yo creo que eso es lo que afecta que la neta, por ejemplo, al menos yo, siento que mi... O sea, yo siempre he pensado que todos nacemos como con un tarrito lleno de amor propio, obviamente, ¿no? Entonces, güey, con obviamente las vivencias, y entrabas creciendo y así, güey, el tarrito se va vaciando por diferentes cosas, güey. Y muchas veces es por lo que escuchamos, por lo que nos dicen también, por lo que vemos. Entonces, siento que, por ejemplo, yo, o sea, mi tarrito de amor propio, que era muy enfocado, pues, a esa edad, o sea, yo llevaba, no sé, en primaria, yo creo que tal vez primero de secundaria. Entonces, yo creo que mi tarrito se fue vaciando, sí por todas las percepciones que tenían los demás de mi cuerpo, de cómo me veía o de cómo se suponía que me tenía que ver. Entonces, creo que es algo que está mal al final de cuentas, ¿no? O sea, y yo lo empecé trabajando así, pero siento que ya estas nuevas generaciones de sí no deberían de ver el amor propio como 100% enfocado en el cuerpo, sino en todo lo que viene de adentro, ¿no? Que también es lo que decimos, pero siento que si nos enfocamos mucho en querer y aceptarme como me veo, ¿no? Pero también es como aceptar y querer lo que hay adentro de ti. Claro. Eso también cuesta un chingo. Sí, porque de pronto puede ser una trampa. No hay, o sea, nunca va a llegar ese día en que estés completamente de acuerdo y satisfecho con, jamás. Y con todo lo que es. O sea, nunca va a llegar, ahora, si tienes seis, que eres ocho. Entonces, como que nunca estás satisfecha. Y como, no sé para ustedes, cómo ha sido el proceso, por ejemplo, me interesa saber como, a lo mejor, conductas de amor propio. Si hay algo como súper específico que hacen todos los días, porque creo que en las conductas y en los hábitos diarios, ahí se esconde el amor propio. No en esto que decías al principio, como de la fantasía de, ay, esta ilusión, me veo al espejo y te digo, tú eres triunfadora. Conquista el mundo. No, eso. No, si no es trabajo y es todos los días. ¿Cómo ha sido para ustedes esto? Me encanta esa pregunta porque justo iba a decir que con el tema del cuerpo, creo que lo que más sirve es basar tu percepción y tu amor hacia tu cuerpo en cómo lo tratas, no cómo se ve. Total. Sobre todo porque la realidad es que vamos a envejecer. Qué increíble. O sea, yo pensé, o sea, yo tengo demasiadas cicatrices en las rodillas porque de chiquita me la pasaba bomba. Entonces, son marcas de eso. Y a cierta edad, como que cuando me puse puberta y me empezó a importar mi físico, fue como qué tonta. Y luego fue como no. Ahora te juro, yo me pongo vaselina o lo que sea crema en las cicatrices y yo ahí siento esa presencia conmigo, lo que dijiste de habitar el cuerpo. Entonces, a mí algo que empecé a hacer hace ya desde diciembre, creo que llevo como cuatro meses, tres, no sé cuántos meses. Un poquito. Pero ha sido hacer yoga facial. Ok. Y es hacer tú sola. A mí me encantan los mensajes de la cara. Es delicioso que te toquen, que tal. Yo sabía que eran muy buenos a nivel sacar toxinas, a nivel porque guardamos mucho estrés en la cara. Entonces, me metí un curso de eso en diciembre y duraba 21 días y no lo he dejado de hacer. Lo hago todos los días y hago un video de 15, 7 minutos todos los días. Y la verdad es que con todos esos procesos a veces nos entra como que el escapismo. De que llamarte, llamarte y quieres el resultado y quieres verte deshinchada y quieres verte tal. Y esto he practicado mucho el quédate, quédate, quédate. Y hace una práctica que te juro que se ha quedado conmigo en todo lo demás. Cuando quiero pedir delivery, no. Me quedo, me cocino yo algo, me tomo el tiempo. Y creo que es mucho en cómo te tratas tú. Y realmente es algo que nadie tiene por qué ver. Entonces, son como maneras silenciosas de comunicarte de yo te cuido, yo te cuido. Y para mí los mensajes de la cara fue algo que sí empezó por vanidad porque sentía mi cara súper inflamada. Pero el resultado siempre terminó siendo como que otra cosa. Como que aquí estoy. Y ese sentimiento sí es todo bonito. Ese sí para que veas. Por ahí te llevó disciplina, constancia, levantarte y como que enfrentarte a la pereza, qué sé yo, y decir esto me lo di yo. Y es parte de lo que quiero sentir esa sensación de liberación. Y además, ay, bueno, ya se me ve más desinflamada. Y se vuelve un extra. Como que ya cuando lo noto físicamente me venía al espejo y digo, ay, qué rico, se ve bien. Pero es como que, te lo juro, yo siento una agravación interna de ese cambio de perspectiva. Porque yo antes me veía al espejo y lo primero buscaba algo que juzgar. Obvio. Y ahorita ya te ves, siento que cuando haces cosas por ti, ya te ves sabiendo todo eso. Ay, qué bonito. Estás con esa percepción. Como cuando haces ejercicio y dices, me voy a ver mejor. Claro. Te estás viendo con ojos de amor ya. Sí. Entonces, creo que eso me ha servido muchísimo. Qué padre, María. O también, como esto que dices de los hábitos, yo siempre he dicho que el amor propio no tiene como que una fórmula, ¿no? Entonces, es como construir esos hábitos de amor propio día con día. Que pueden ser hábitos, como dices tú, el face gym más de cuenta. O también, o el yoga facial, dijiste, ¿verdad? Pero es también como que haces estos ejercicios. Sí, es parecido. Voy a ver tus videos. Voy a ver tus videos. Me interesa. Por ejemplo, yo me malpaso mucho. O sea, siento que nunca me doy el tiempo como para comer, para hacer mis comidas a mis horas. Es algo muy absurdo y muy estúpido tal vez para muchas personas. Pero para mí, el hecho de levantarme temprano, de pararme temprano de mi cama, porque yo me despierto y puedo estar mil horas acostada haciendo nada. Entonces, el pararme y el ir a la cocina a hacerme desayuno a la hora cuando tengo que hacer, no a la hora, sino a la hora que me despierte, para mí eso es como uno de los hábitos más grandes. Y que neta, cuando lo hago, me siento súper bien conmigo mismo. Entonces, son como estas cositas que cada persona puede ver en su casa, decir, güey, yo hago esto. En tu caso fue esto. No sé cuál, por ejemplo, podría ser en tu caso. Pero siento que son como esas pequeñas cositas que sabes que te estás apapachando y que te estás haciendo. Cuidando. Cuidando. No, yo creo que esa es la palabra. Cuidando. Porque es lo que una vez vi un podcast y que hablaba de esto de, a ver, describe cómo amas tú, ¿no? Pues me preocupo, o a lo mejor a un hijo, una mascota. Me aseguro que esté bien alimentado, que se vea bien, que esté limpio, que esté viviendo al potencial que yo veo y percibo, y tampoco exagerando y poniendo la vara muy alta, pero como que describes muy puntualmente cuando tú amas a alguien. Y dices, claro, yo sin duda haría esto, sin duda le aconsejaría esto. Pero cuando es para ti, no, no, a ver, este, no, me puedo levantar más tarde, no pasa nada, yo ya me conozco, o sea, no, no, no es tan, no es tan grave, no sé, como que justificamos mucho a la hora de cuidarnos. Y me encanta esa palabra de cuidarnos porque ahí se esconde. No se trata de irte a las uñas todos los días y al salón, que se confunde con, con esta vanidad y que eso es amor propio. Y yo creo que no, o sea, si es parte de cuidarte. Total. Por ejemplo, el cuidarte también es poner límites. Siento que es uno de los hábitos de amor propio más cabrones para cuidarte, es poner límites. Y siento que a veces no lo vemos así, o sea, como justo como que nos llevamos con el cuidarnos, es el cuidarte a ti como de, ay, me voy a, eso, ir a las uñas, me voy a peinar, me voy a tal, pero en realidad no. Oye, ya que estás entrando en el tema de los límites, que me encanta y es parte del amor propio. Sí, total. Porque también, volvemos a lo mismo, no es algo bonito. O sea, poner límites, para empezar contigo, ponerte, no está nada fácil y después tienes que ir a ponernos a los demás, que hijo, pues es confuso y te ven como la mala y ahorita vamos a hablar de eso. Pero ustedes, ¿cómo han aprendido? Porque a mí sí me interesa el tema de la responsabilidad. Aprenderte a ponerte límites tú y luego a los demás. Yo, la verdad, me dio una sorpresa muy interesante con ese tema y acabo de tener esa como realización y fue, las veces que yo he estado insatisfecha en relaciones, ha sido porque yo no puse límite conmigo. Claro. Y el límite a veces es irte. Es, me estás enseñando quién eres, me estás enseñando lo que esto es. Pero soy terca. Y si yo ya me di cuenta, me toca a mí irme. Sí. O sea, y da una paz darte cuenta de que, ok, primero dominio de ti, que pues eso sí está complicado, pero se puede. Pero por eso escribo. Y sin castigarte, ¿no? También. Pues fíjate que un poquito, mi lenguaje del amor es mucho el tough love, que para mí eso es ser honesto contigo mismo. Claro. Y es no bullshit. Ya te diste cuenta que las personas que son así no te funcionan. O sea, es algo que te da ansiedad o algo que no te nutre o algo que te dispara al ansiedad. O sea, pensar mil cosas. Entonces yo me di cuenta de eso. Yo antes creo que a mí me encanta el tema de transformación. Yo soy una persona que me encanta echarle ganas, me encanta cambiar, me encanta como que, ok, fui solo hace un día, pero lo voy a resolver y tal. Soy muy así. Y ya me di cuenta que no tomo tiene que ser así. No. Entonces, si algo no jala o algo no me está funcionando o algo me está sacando de lo que yo quiero ser y hacer, pues ya hay límites conmigo. Claro. Entonces, el momento que tú tienes ese límite, tú informas a la otra persona. Pero, te lo juro, me ha costado mucho, pero yo románticamente pensaba como que el amor es que alguien más te cuide y cuide tus prioridades. Y tal vez sí, pero la mayoría de la gente no es así ahorita. No. Entonces, creo que me tocó ser como que, ok, yo tenía esa sed de que llegara alguien que me ayudara a cuidar lo que yo cuido. Claro. No, pues me toca a mí. Sí. Y va a ver quién lo respete y quién no. Exacto. Y ya ese es mi filtro. Claro. Si lo respetas y estás feliz por mí de que me sé cuidar y me sé respetar, perfecto. Si no, pues ya me doy cuenta que no es para mí. Y creo que eso va para los dos lados, pero yo creo que es bien bonito porque también un poco haces que el otro descanse de la responsabilidad de hacerte feliz y de cuidar. O sea, es primero yo me atiendo yo, me cuido yo y después entre el otro. Y además, qué padre, si el otro también se cuida y el otro también está al pendiente de sí mismo y de sus necesidades, porque también te va a cuidar a ti. Pero es el límite personal de aprender a verte, porque, hijo, verse no está nada fácil. Y decir, no, yo la del problema. O sea, y no, es que él, no, a verse. O sea, a mí duele aceptar, pero yo. Es un complemento. Siento yo que también es un complemento. O sea, justo siento que nos enseñaron mucho que el amor romántico es que me cuiden, que me protejan y tal. Y es como, güey, no, o sea, no tiene que ser así. Pero para nada. O sea, no le puedes poner toda la responsabilidad de tu felicidad y de toda la otra persona. Obviamente es un complemento. Y si te das cuenta que esa persona no va para nada con lo que tú quieres y necesitas, todo bien. Pero sí te lo tienes que dar tú a ti mismo. O sea, no puedes estar esperando que la otra persona te haga feliz nomás por el tiempo. No. Y para ti los límites te ha tocado. A ver, a mí los límites me cuestan. ¿Te ha tocado poner uno así súper firme con alguien más? A ver, no me acuerdo. No, no sé. Tal vez sí. Seguramente sí, ¿verdad? No, sí, sí. No, mentira. Claro que sí. Obviamente sí. No, sí. Yo, por ejemplo. Por ejemplo, mi relación pasada, la neta fue una gran relación. O sea, güey, lo quiero mucho, todo perfectamente con él. Sin embargo, güey, yo la neta es que duramos mucho tiempo. Duramos como casi siete años. Y yo estaba súper, súper cómoda. Estaba súper cómoda, súper conforme, todo bien. Pero había algo en mi cabeza que yo decía, güey. Y neta me retomó mucho tiempo que yo decía como, güey, sí, todo chingón. O sea, tenemos una relación con un chingo de honestidad, respeto. Pero hay ciertas cosas de nosotros que no, no que no embonaban, pero que no era la relación que yo quería en ese momento de mi vida, ¿sabes? Claro. La neta es que a mí me costó un chingo como el tomar el paso de, güey, terminar esa relación literal, como dijiste tú, irme. Cuando no es que me quisiera ir por algo en específico. Y también es bien difícil llegar con otra persona y decirle, oye, fíjate que quiero terminar, pero te quiero mucho. O sea, bueno, te amo. O sea, todo bien contigo. Pero hay ciertas cosas que la neta... ¿Y ya no? Porque luego él me decía que, bueno, lo podemos platicar, hay que trabajarlo. Y yo decía, güey, es que no está nada mal contigo. O sea, no te puedo decir yo que hagas algo, dejes de hacer algo, porque es parte de tu personalidad. No sé, por ejemplo, había como ciertas cositas que yo quería hacer, que era como viajar, cosas así. Y mi ex no hacía esas cosas porque era parte de su personalidad. Y yo nunca se lo reproché porque en realidad era parte de él, ¿sabes? Sí. Pero eso, por ejemplo, a mí me costó mucho. O sea, como el darme cuenta que no era la relación que yo quería y que por más que estuviera como, o sea, bien, contenta, cómoda, yo creo que la pelo era muy cómoda, no, no era donde yo quería estar. Y la neta me costó mucho porque, pues, es feo, porque lo vas a lastimar, pero... Y además no es un límite fácil de poner porque no hay algo malo. Exacto. Como que puedes decir, ay, él me violenta. Ah, pongo el límite. Pero aquí no. Igual va a costar. Pero aquí cuando algo es bonito, nada más no te hace feliz, pero tienes que ponerlo. Sí, pero ese es el tema, sentirte mala. Y aparte, darte cuenta que yo he visto muchísimo esto y me ha pasado y yo lo he visto también. Es cuando ya no quieres estar en un lugar, buscas razones para no estar. Claro. Para tener una excusa. Exacto. Y a veces es como, no, el no querer algo es suficiente razón para no estar. Sí, punto. Él no soy feliz. Y no, y sin tanta maraña mental y sin tanta culpa. Y está bien complicado, pero a mí el mejor consejo que me han dado en esto es, le estás haciendo un diservicio a ti y a la otra persona cuando tú no quieres estar y te quedas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que en un mes, tres meses, un año vas a dejar a esa persona, vas a cortar, le estás haciendo trampa. Estás haciendo todavía robando. Ahí sí es ser cabrona. Sí, sí. Entonces, atrévete a decir la verdad en el momento. Eventualmente la persona te lo va a agradecer. Claro. ¿Por qué? Porque si no es para ti, va a encontrar alguien que sea para ellos y que sea más compatible. Por ejemplo, en el caso de la viajada, o sea, puedes ser algo que digas, él es súper buena persona, ¿cómo estoy enfocando en esto? Pero al final del día, quieres a alguien que te acompañe a las cosas que a ti más te gusta hacer y se agranden y expandan. Sí, justamente eso fue. Y la neta, sí, sí es bien complicado porque, sí, porque todo el mundo estamos buscando una excusa para irme de que, bueno, tiene que hacer tal. Y es como, güey, no. Antes de ser el malo. Sí, tiene que ser el malo. O tiene que pasar algo como súper contentente o drástico. Pero no, la neta es que no. Y siento que eso ha sido uno de los límites que más me ha costado. Y en general, la neta, sí me cuestan los límites. Pero siento que he trabajado como mucho en mi comunicación, que yo siento que los límites también van mucho en la comunicación. O sea, siento que las personas no sabemos comunicarnos, la neta. O sea, nos cuesta un chingo. Y por lo mismo, güey, porque también en México tenemos esta cultura como del, o sea, ser amable con el otro y como siempre estar dispuesto y siempre. Sí, 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 sí. Si no, dices sí, eres un culero. Sí. Pues es que no. O sea, no siempre tengo que decir que sí, sino quiero hacer algo. Es como aquí siento que estamos muy acostumbrados y me incluyo. Nos cuesta mucho aceptar el no. El otro día tomé un curso de comunicación afectiva y nos cuesta mucho aceptar el no. O sea, es como te estoy preguntando algo, pero no quiero que me respondan. Muchísimo. O tiene que ser un no muy drástico. Muy bonito. Muy bonito. El bonito es como ándale, ándale, o sea, tiene que ser como muy rígido, o sea, muy fuerte para que te crean, para que lo respeten. O sea, te tienes que poner como que en un personaje así bien rudo. Y por ejemplo, como que en el tema de amar bonito, que me encanta porque es como tan simple. Me encanta la simpleza de amar y todo. Ustedes, y no solo en relaciones amorosas, ¿cómo aman bonito? ¿Cómo muestran interés con sus amigas, con sus familiares? ¿Cómo es este amar bonito? Y quiero que realmente piensen en como esta sensación como súper tierna, súper simple, súper como de águiló. Tú que eres chef, como al que sea un alimento, al corazón, al alma, ¿cómo demuestran eso ustedes? Para mí amar bonito, y lo he vivido mucho en amistades, y creo que también con mi familia, es como sostener la visión, y me encanta esta definición, y creo que yo doy eso porque también me encantaría recibirlo, y es sostener la visión para la demás gente de cómo ellos quieren ser, y esa parte, todos tenemos esa parte como de intención, y si alguien te conoce tus intenciones y te trata así, te ayuda y te facilita ser así. Imagínate que yo sé que tú batallas con la impuntualidad, y llegas y te digo, típico tú, te estoy manteniendo en algo de ti que ya te cuesta. Entonces para mí amar bonito es mucho como que no, veo lo mejor de ti, te sostengo a eso, y cuando no seas, si me pides ayuda, te ayudo, y si no pues te dejo, te dejo también tu espacio, y es no presionar, o sea porque yo antes era muy intensa, como que, y creo que también mis relaciones, como yo me mantengo a este estándar, y yo conmigo misma soy así, entonces también voy a ser así contigo, y tú tienes que ser así contigo, y a mí me cuenta que no, es mucho como que, la verdad, ser humano es algo bien raro y bien complejo, entonces si fuera fácil, todos seríamos perfectos, si fuera fácil, todo el mundo se levantaría a las 5 de la mañana, e iría al gimnasio, ni siquiera yo lo hago ya, entonces es como, y le echo muchas ganas a la vida, pero ya no es, ese no es mi canal, o mi manera de, entonces para mí amar bonito, es mucho dejar ser, y que la gente sepa, que puedes ser humanos contigo, o sea porque hay respuestas, tú estás saliendo con alguien, y le preguntas, ¿qué piensas del cuerno? todo el mundo sabe, lo que tiene que responder de eso, entonces es una diferencia enorme, que alguien te responda, la respuesta correcta, a que alguien te responda, la respuesta honesta, que es, si soy honesto, y si no me da miedo que me juzgues, te voy a contar, que yo alguna vez pasé por tal, y entendí que tal, entonces, creo que eso es lo más bonito, y lo he vivido mucho en amistades, con hombres y mujeres, que es, que la gente se abre mucho conmigo, y yo gozo eso, porque es, ya te veo, y si te equivocas, veo todo, no veo el error, solo lo que eres, me enfoco en eso, que eso castiga mucho a las personas, y me ha costado, no he sido siempre así, pero creo que esa es mi manera ahorita, y con mis amigas, si es mucho como, si alguien está soñando algo grande, o alguien quiere hacer un cambio, yo se gratifica, que cuando alguien va a hacer algo drástico, en su vida me hablan, de que, Marbuja, necesito un consejo de no sé qué, y me encanta, y es como que para mí eso es amor, que eso que piensas que en el mundo está raro, o es drástico, que sepas que conmigo es, no, es un proceso interno, al revés, que valiente, todos los que se atreven a irse a ese espacio, de su psyche, y tomar una decisión rara, y que bonito, porque te conviertes en ese espacio, de salir de la zona de confort, que a lo mejor no podemos estar activos todo el tiempo, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido aquí? pero es, saben que estás ahí, porque te has tomado el tiempo también de crear ese espacio, no sé, ir a terapia, de hacer conciencia, de hacer lo que te gusta, de emprender un hobby, y eso automáticamente se vuelve el espacio, en el que yo te puedo marcar, y oye, pero ya dime la verdad, ¿qué piensas de? y tú, pues ahí te vas, y eso es amor, eso es amor bonito, y es mucho respetar la individualidad, como que, a mí me encanta estar sola, y soy, en verdad soy muy independiente, si yo me quiero ir a vivir mañana a China, me voy a ir a China, y la gente que tengo cerca, y que me tengo cerca, me conocen así, entonces también hay ese como, te quiero y todo, pero es como un equipo, no es una dependencia, es más como un equipo, y a veces los equipos son a distancia, o sea, y es muy diferente juntarte con un grupo de personas, porque crecieron juntos, porque comparten algo, o son del mismo rango social, o lo que sea, que al final del día, esas cosas no son conexión necesariamente, o sea, puedes tener muchas similitudes con alguien, y no conectas, o sea, puedes haber crecido igual, misma religión, se visten igual, y nada más no, no es una persona que te da paz, entonces, creo que, muchas de mis amistades, porque me he mudado mucho, son a larga distancia, y me he dado cuenta, que qué paz, ajá, que qué paz que están enraizadas, en esa conexión genuina, que al final del día, en relaciones también, pues, creo que debemos de pasar eso, yo también por dos, todo lo que dijo Maruga, por dos, por mil, o sea, confirmo, confirmo y afirmo, pero sí, o sea, eso que dijiste, de que tú eres como ese lugar seguro, para todas las personas que te rodean, me gusta mucho, porque yo también siento, que eso me he esforzado mucho, en construirlo, o sea, como justo, o sea, este trip de lo típico, o sea, cuidar, yo siento que yo cuido mucho, a mi gente cercana, pero, esto de dejarlo ser, y del no juzgar, creo que es algo, es algo invaluable, o sea, a mí me gusta mucho, que yo siempre he dicho, que yo no sé qué tengo, porque la gente viene, y se confiesa conmigo igual, como que siento, que tienes conmigo ese espacio, de que no voy a juzgar, lo que sea que hagas, obviamente te voy a decir, wey, si no estoy de acuerdo, tal, 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 pero siento que nunca voy a juzgar, como las acciones, aunque no esté de acuerdo con ellas, sabes, entonces creo que eso es algo, con lo que yo me he enfocado mucho, y en el ser muy claro, con mi comunicación, creo que es algo, que también me ha costado, pero definitivamente, yo siento que, uno de los pilares más importantes, de cualquier tipo de relación, es la comunicación, que tan claro seas, y nos cuesta mucho ser claros, entonces siento que yo como que, le doy mucho eso, a mis amistades, y a mis relaciones, a mis vínculos en general, y siento que también ellos, me lo dan de regreso, pero si ha sido también, un trabajo interno, bien cabrón, sí, porque yo también soy bien de la chingada, tengo unos modos bien así, o sea, feos, o sea, muy norteña, muy así, y me he topado con personas, muy cercanas a mi, wey, que son más sensibles, que no, wey, que no les gustan que yo, porque aparte yo tengo así salida, no de que hay, no sé qué, o sea, con las personas que trabajan conmigo, y así, entonces como que yo también he aprendido, a respetar lo que ellos son, y que no porque yo sea así, de que hay, es mi personalidad, es mi tipo, mi tono de voz, es como yo hablo, son mis palabras, no por eso tengo que ser así, con todas las personas, aunque ellos no, no estén, para empezar, no me estén dando ellos a mí eso, y aparte, no estén dispuestas a recibir como esas agresiones, que para mí no son, pero para ellos sí, entonces creo que es eso, como verme a mí, y ver qué es lo que yo les estoy dando a ellos, y también ver ellos qué es lo que quieren, y lo que ellos me dan, y el cómo son ellos en su vida normal, ¿sabes? ¿Y qué reglas sociales sienten que han tenido que desaprender? Como que esto que se nos impone, esto que es, así es mi cultura, así es mi familia en la que nací, y eso me impide amar bonito, me impide porque traigo aquí la educación súper cerrada, rígida, o qué sé yo, entonces necesito desaprender para, liberar y construir ese espacio del que están hablando. Yo me di cuenta, sí sé que, que por más, siempre he tenido una personalidad súper rebelde, súper hago lo que yo quiero, etcétera, pero, haz cuenta que yo pensé que nunca me iba a casar, y yo pensé que nunca iba a tener novio, o sea, yo crecí pensando que iba a ser escritora, y que iba a estar sola por la vida, y en la cabaña, me encantaba la idea, para mí era como que, ¿casarte para qué? Y ya más grande, no sé qué pasó, que de repente se me cambió el switch, y tuve mi primer novio hasta los 18, o sea, ya estaba grande, tenía crushes que duraban como, ocho años, yo celebraba eso, y yo era que, wow, mi commitment, llevo andando por el mismo niño ocho años, y me encantaba eso, y luego de repente se cambió la historia, empezó a haber ahí una rotación interesante, pero bueno, tuve mi primer novio, y yo lo que me di cuenta, es que yo tenía una idea, te lo juro que era como si estuviera parte de mi DNA, porque yo no lo hacía consciente, era nada más como una naturaleza de, ah, aquí me derrito, y era mucho convertirme, no sé si la palabra sería codependencia, pero convertirme, mi relación, ¿sabes? Claro. Me empezaban a valer tantas cosas, cada vez que tuve una relación y cortaba, yo era tan feliz cuando cortaba, porque era como que regresé a mí, ahí me di cuenta, cada vez que yo estoy con alguien, yo me escapo de mí, dejo de querer estar sola, dejo de querer escribir, dejo de tal, porque para mí se convierte, te doy todo, o sea, para mí es tipo, bienvenida a la burbuja, o sea, y soy feliz así, o sea, en ese momento eres feliz, pero luego te das cuenta que, wey, sí, abandoné todo, claro, pero para mí era lo máximo, era como que, esto es amor, o sea, yo la más dramática bailando en el, o sea, pero era muy feliz así, y me di cuenta que, yo tenía un sinónimo dentro de mí, que era amor igual a sacrificio, y ese sacrificio incluía, a costa de mis sueños, a costa de mis hobbies, a costa de todo eso, y yo me di cuenta, porque yo me mudé de continente, yo me fui a vivir a Madrid, por una relación, y no me funcionó, o sea, yo llegué, y al mes tres estaba como que, creo que si yo estuviera sola en la vida, y hubiera llegado aquí, en esa etapa, porque amo esa ciudad, pero en esa etapa, yo dije, yo me hubiera ido, y me estoy quedando por la relación, y por la relación, por el trabajo de mi pareja, entonces, ahí me empecé a cuestionar, como que, a ver, yo también estaba construyendo algo profesional, y me vine a acoplar, a la profesión, y a la vida de alguien más, a otro continente, pregúntame si le pensé dos días, claro que no, eso es como las reglas, a ver, las mujeres vamos y perseguimos, sí, no, o sea, pues que te acoplas, o sea, tú te moldas, sí, él se había venido a ir a México antes, entonces, si había una, una como, dando y dando, haz de cuenta, sí, o sea, era muy mutuo, la verdad, era muy mutuo, él también le había hecho muchas ganas, para mí, fue muy fácil tomar la decisión de yo también irme, pero lo que fue difícil, o lo que me di cuenta fue, yo traigo esta idea, de que una buena mujer, se adapta y sacrifica por su pareja, wow, entonces yo sentía mucho honor, yo sentía honor, en hacer algo que a mí en realidad, me estaba haciendo daño, en mi camino personal, y mi camino interno, la regla social fue esa, como que, a la mujer le toca adaptarse, y en realidad, yo creo ahorita, que a las dos personas les toca ajustarse, para los dos ser felices, wow, y hay adaptación, pero no hay sacrificio de, de ninguna parte, dejo mi país, dejo mi familia, dejo mis amigas, dejo mis oportunidades, y me voy contigo, a ver qué me pasa, sí, no, precio eso, sí, es ajustarse, creo que la palabra, es ajustarse, yo creo que, a ver, cuál era la pregunta, en fin, qué reglas sociales, has tenido que desaprender, para amar bonito, para amar bonito, ajá, y regla social, incluye todo lo que te aprisiona, lo que hoy te sofoca, te asfixia, que no te deja ser tú, que te priva, no, es que yo siento que yo he desaprendido todo, o sea, de, yo creo que neta, todo, o sea, como estos principios, justo lo que dices tú, de que la mujer se amolda, siento que también, todos estos pensamientos machistas, que al final de cuentas, yo crecí con ellos como muy, no, no que crecí, porque mi familia, la verdad, no sé, siempre ha sido como muy que las morras, somos las que decimos que pedo y así, pero sí, yo soy de Guasave, de Sinaloa, entonces, güey, en una ciudad tan chiquita, sí es como de que el hombre es el que manda, y la mujer es la que se acopla a las cosas y demás, ¿no? Entonces, yo siento que como desaprender estas cosas, de, de, de los roles de género, creo que es eso, como los roles de género, que la verdad es que no tienen que ser así, o sea, que las mujeres puedan dar el primer paso, que la mujer pueda hablar primero, que, sabes, como quitarme este pedo de, ay, es que, ¿qué va a decir? Es que, no sé, por ejemplo, yo, pues, siempre tuve una relación, siempre tuve relaciones con vatos, o sea, yo pensaba que yo era 100% heterosexual, dices tú, pero, el año, hace dos años, un año y medio ya casi, sí, conocí a la Fercha, mi novia, y, güey, me di cuenta, o sea, que yo también, esto es también por lo mismo, que yo todo lo que desaprendí y demás, pero, la conocí y me gustó, genuinamente me gustó ella, me gustó su persona, me enamoré, güey, tal cual me enamoré, yo fui la que le hablé, yo fui la que le tiré el pedo, yo fui la que todo. Y nunca te habías dado el permiso de hacer eso. Nunca, o sea, yo a un vato jamás le había dicho que me gustaba primero, antes de que él me dijera, por ejemplo, sabes, o sea, como que siempre, yo sí era muy de dar primeros pasos totalmente, o sea, güey, en bómbolo y demás, pero sí de dar primeros pasos, de escribir, no sé, pero sí no de decirle, hey, me gustas, qué pedo, hay una comparación de acá, entonces como que siento que dejar esa tibieza y dejar el miedo de, es que qué voy a decir, es que no me puedo ver, es que no me puedo ver así, porque luego, o sea, es como güey, por qué tenemos tan arraigados estas cosas cuando no tienen que ser así, y yo me di cuenta, porque empecé a andar con una morra y me di cuenta, porque ya ves que hay como muchas de estas cosas de que las relaciones entre mujeres son como súper intensas, y no sé qué, entonces güey, como que me puse a analizar el a ver por qué según son tan intensas, y digo güey, sí es verdad, o sea, sí es cierto que pueden ser más intensas porque damos como pasos más rápidos y demás, pero yo siento y lo he platicado con amigas y así, que es también porque no nos da miedo el mostrarnos vulnerables ante otras morras, y ante los vatos sí güey, porque es lo que se nos ha, sabes, es lo que se nos ha impuesto bien cabrón, de que, sí, o sea, eso de que güey, no puedes verte urgida, o sea, esa palabra güey, que neta me caga tanto, pero no puedes verte urgida, no puedes verte como de que, ay, que él se da cuenta que a ti te interesa más, no güey, ¿por qué? o sea, ¿por qué tengo que ser tibia si realmente me interesa esta persona? ¿Por qué no? ¿No se lo voy a hacer saber? La acosadora. No, 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 pero siento que sí, eso me voló la cabeza, o sea, cuando me di cuenta de que güey, qué cabrón, porque neta es solamente porque me da, o sea, nos da miedo el mostrarnos vulnerables ante los vatos, güey, por el que dirán, por el todo esto, entonces yo siento que esa ha sido una de las creencias que más se ha tenido que construir, entre muchas otras cosas de mi vida, pero como en el amor bonito, yo creo que eso. Sí, como darte el permiso, ¿no? Darte el permiso de sentir. Sí, y de que tal que dirán, porque uno se atora en el que dirán, y que cómo me voy a ver, cómo, qué vergüenza, o me va a percibir de tal manera, ¿no? Sí, ¿cómo me va a percibir? Eso, ¿qué van a pensar de mí? Y su miedo, el rechazo, y que te digan, lo aparte me encanta, ¿qué piensa esto de mí? Pues más bien que se dé cuenta que soy así, porque a lo mejor sí soy súper intensa, pero qué miedo de mostrar. Yo soy muy intensa, yo también soy súper intensa. Y eso me hace ser yo, y por qué tengo que privarme tanto, y a lo mejor fingirme un personaje así, súper claro, amor. Sí, cuando al final te cuentas, luego a mitad de la relación, te das cuenta que sale tú, yo soy eso como juego, yo la verdad con el tema de lo que más miedo me da, que alguien vea, antes de que se me mete el juicio, lo hago y lo soy, como una prueba, de que a ver cómo responde, así soy, y no cosas, no quiero decir con comportamientos negativos, o tóxicos, para nada, nada más con cómo soy yo, o sea, yo tengo ADHD, y mi cabeza va a mil por hora, y luego me hiperenfoco, y luego tal, entonces, yo me hago cuenta, y te lo juro que con tener el podcast, etcétera, aprendes mucho a meterte en un canal, y a estar tranquila, y lo que sea, y he cuidado mucho no pasar eso a mis relaciones, porque es al revés, a mí me encanta eso, pero es mi trabajo, y lo gozo, pero en persona, yo quiero ser súper relajada, y la gente con la que más he disfrutado estar, como en pareja o así, es la gente con la que puedo ser, Tasmania, obvio, yo soy un Tasmania, yo me despierto de súper buen humor, y estoy, yo también, y me hago cuenta, que la gente que más nos hemos querido, es eso, es, me encantas loca, me encantas loca, me encantas tal, y que al fin te liberas, y liberas al otro, y liberas todo, yo creo que sí, y por ejemplo, en temas de ya mostrarte y todo, que si no tenemos el límite, te puedes convertir tu relación, en una relación tóxica, sin darte cuenta, te puedes ir a ese lado, en el, esto soy, me vale, y así es, pero ustedes, ¿cuáles son como las red flags, o qué es lo que identifican, que puede ser, híjole, esto creo que va para el camino equivocado, o algo en la personalidad de él, ¿cómo identificar una relación tóxica? Yo acabo de esquivar una, ¿de qué quieres que pasara? yo esquivo una relación tóxica, la semana pasada, o sea, ya apenas, no sé si, si la relación tal cual hubiera sido tóxica, pero el comportamiento, a mí no me pareció, fue algo bien interesante, porque fue algo feo, incómodo, difícil, porque pasó así, pero, cuando me salí de ahí, o sea, cuando puse el límite, porque fue súper firme, fue rapidísimo todo, y nada más me escuché el siguiente día con una paz, y le dije a mi amiga, de que nunca había pasado algo tan raro, y había sentido tanta paz, como que supe ya como actuar, digo, después de, hay otra cachetada de la vida, pero, para mí fue, el tema de, te lo voy a decir así, mi conclusión fue esta, a mí me hablas mal, y es la última vez que me hablas, y ahí quedó, o sea, me levantó la voz, hubo un malentendido, y yo estaba súper, yo entendía perfecto que esta persona, estaba agitada, y estaba como que, ¿qué está pasando?, pero en vez de preguntarme, asumió, asumió, se pasó algo muy raro, llegó alguien y le agarró la mano, y se la apretó, y le dijo, de que ya ve que llegaste con ella, no sé qué, ok, volteó conmigo, yo estaba ahí, yo en mi vida había visto yo a otra persona, sí, y volteó conmigo, y me empezó a hablar horrible, y yo no sabía que me estaba hablando a mí, yo pensé que se estaba desahogando, de que oye, qué onda con esta persona, tal, estuvo muy raro, y era la primera vez que nos veíamos en persona, para mí fue de que, es la primera vez que te conozco, y última, y es una persona súper inteligente, que normalmente caballerosísimo, o sea, yo sentí una paz de que, ok, esta persona es protectora, o sea, al principio para mí fue, ah, es protector, está súper consciente de todo lo que está pasando alrededor, pero cuando eso se empezó a sentir, no bonito, y no protección, sino un poquito más agresivo, sí, control o algo, para mí eso fue de que, corro, claro, y yo la verdad, a veces, malamente, la parte empática o así, la estiro muchísimo, sí, ay, estabas tomado, seguro, justificas, y para mí ahí, te lo juro, nada más lo sentí aquí, le dije, así no sé si antes, y menos un first date, entonces, literalmente me fui, ok, y lo que es que, esquivaste, o sea, lo bueno, no te metiste, no te tomaste el tiempo de atorarte, ni me peleé, o sea, literalmente le dije, no me gustó nada como hablaste, ok, punto final, y ahí terminó, literal, ahí terminó, y fue como que, ni siquiera hubo tanto drama, el drama duró dos minutos, claro, y en punto, yo ni siquiera pienso que es mal, cero, lo que yo, la perspectiva que tuve, porque hablamos mucho tiempo, la perspectiva que yo tuve de él, fue que, es un tipazo, pero, ese lado de su personalidad conmigo, no va, sí, y a mí, de verdad, me levanta la voz tantito, y, o sea, bye, tu cuerpo reacciona, sí, sí, para mí eso es algo que no, aquí no es, y yo tengo, puedo tener un carácter sote, pero es raricísimo, que yo levante la voz, o sea, y tengo mis cosas, lo que tú quieras, pero ese tema, a mí se me hace algo que, si la otra persona te va a sentir miedo, sí, o sea, y por algo que ni hiciste, sí, o por la razón que sea, pero para mí eso es una red flag, el red flag es como, cualquier tipo de agresión, o sea, aunque sea hacia otra gente, ah, claro, porque te puedes dar cuenta de eso, quiero especificar eso, quiero especificar eso, porque yo lo he escuchado varias veces, y creo que hasta yo lo he hecho, yo lo he dicho, que es, es así con los demás, pero no conmigo, sí, ay, no, eso que te hace sentir especial, no te deberías de sentir especial, está preparando el terreno fuerte, para después, sí, y pasa mucho, y yo he sido víctima, víctima mía, de decir como que, ay, pero conmigo no, pero conmigo no, 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 alguien que va, ta, 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 eventualmente, ta, hacia ti, entonces, es algo que yo aprendí, como que, no, no ignores eso, y en verdad, sobre todo si estás buscando una relación bonita, y una pareja a largo plazo, mientras antes te vas de donde no es, antes llegas a donde sí, y tal vez no la persona, yo ahorita no estoy con, no he encontrado así que diga, ya, la persona, pero el tipo de citas, o interacciones en las que me he envuelto últimamente, son mucho más satisfactorias, mucho más sanas, mucho más abiertas, mucho más adultas, y estoy disfrutando mucho mi dating life desde ese lado, aunque me había tocado esquivar esto, pero ya fue como que, duro menos, ya no tiene que ser un dramón, como tú dices, y disfrutas más el proceso de datear, porque está más cool, yo siento que un deal breaker, sí, obviamente cualquier cosa de agresividad, o sea, con otras personas, y siento que como de, de wey, discriminación, pensamientos machistas, o sea, ese tipo de cosas wey, porque aparte, siento que eso, o sea, esos son como mis deal breakers, como principales, y el que, el que no les guste, o el que quieran cambiar como mi personal, lo que yo soy, y el cómo soy con los demás, sabes, por ejemplo, eso para mí sería como un de que, qué miedo, yo tengo muchos amigos, y wey, me llevo de más de bien con mis amigos, wey, duermo con mis amigos, todo, entonces, cuando, cuando estaba dateando, wey, más, ahorita pues no, porque estoy en una relación, pero cuando estaba dateando, wey, sí me topé como con varios vatos, específicamente, porque solamente había dateado con vatos, que, que wey, como que, o sea, como que hacían jetas, o como que, tú te das cuenta de cómo cambian su tono de voz, o algo así, cuando yo decía algo de, o sea, que dormió conmigo, que dormí con él, o tal, 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 como ese tipo de cosas, me resonaban, era como wey, ni de pedo me voy a quedar aquí, wey, donde esta persona no entiende cómo soy, no tiene ni personalidad, wey, no le gusta cómo hablo, no le gusta cómo me expreso, sabes, o sea, como ese tipo de cosas, digo, wey, ni de pedo, o sea, justo yo también soy como muy de la, de la idea de hay que ajustarse en las relaciones, sin embargo, hay como ciertas cosas de la personalidad de, de todos, wey, que no, que no son incambiables, o sea, es como si me pides que hable más despacio, o que hable más bajito, una de las premisos de Bumble es eso, que es una de citas donde se basa 100% en el respeto mutuo, y esto que estás mencionando es bien importante, porque se nos olvida esa parte, y el respeto no es solamente hay falto al respeto, o te ofendo, es respetar tu esencia, es desde respetar quién eres, cómo eres, y si siento que te quiero cambiar, y si tengo como ese impulso, es decir, no, mejor, mejor lo libero de mí, o sea, yo soy evidentemente el del problema, y mejor hago un lado y que sea feliz, pero no tenemos esa madurez y queremos, no, habla más lento, no hables tanto, vístete de diferente manera, y eso no es respeto, o sea, yo creo que es bien importante, es que aparte el amor propio también es el respeto hacia ti mismo, entonces, si neta la otra persona no te está respetando, y tú estás cediendo ante eso, güey, estamos mal, y por otro lado, eso que dijiste ahorita de respeto a ti mismo, es respetar tu energía, o sea, porque dices, ok, una cosa es atacar a la otra persona, y yo quiero que cambies, quiero que cambies, pero el momento que tú estás viendo a alguien existir, y estás frustradísimo, te estás falta de respeto y también, porque te la pasas horrible, o te la pasas horrible, y se siente, y por ejemplo, red flags en amistades, en familiares, como eso, no, eso está más rudo, yo creo que el respeto, o sea, es que el respeto, el respeto, el respeto, yo siento que sí, o sea, en las, porque una, a ver, en una, con una amiga, no sé, una red flag con una nueva amiga, porque todo el tiempo también estamos construyendo relaciones nuevas, con aplicaciones o no, en un café, me presentaron, oye, te va a caer tipaz a una amiga que tengo, y no, pero red flags puntualmente, ¿han aprendido a identificar? Sí, para mí una bien importante, es que no compartan información tuya o de alguien más, que tú le contaste confianza hacia otra gente, o sea, a mí me ha pasado, y suena bien feo, pero lo he visto, y no lo puedo ignorar, hay gente que trafica información, entonces imagínate que yo conozco ahorita a Navile, y sé que a alguna amiga mía le encanta tu trabajo y lo que haces, y voy y le cuento, ¿sabes que en el camerino dijo? A mí eso es red flag, y no siempre te vas a dar cuenta cuando alguien lo hace contigo, te vas a dar cuenta cuando alguien lo hace con los demás, y es muy diferente, yo tengo amigas que hablamos de la gente, y hablamos de cosas, pero a un nivel psicológico, de que ay, qué interesante tal, y sabes que no hay juicio, y puedes contarse estas cosas, de que esta persona pasó por un abuso, y me platicó que tal, 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 pero es muy diferente, y tú te das cuenta de la intención con la que la gente te cuenta cosas, y también dónde lo estás contando, o sea, sí, entonces yo creo que para mí una red flag, es el trafico de información, es como no, si esa persona te lo contó, tú déjalo en tu relación con esa persona, o sea, no tengo, no la necesidad de estar me enterando, sí, entonces para mí es esa, esa, es la principal, tú Navile, sí, yo con las amistades, yo creo que también, o sea, el, yo creo que eso, el no sentirme en confianza con una persona, porque aparte neta, yo también soy muy de vibras, muy de sentir y tal, y neta, lo sientes, o sea, sientes también con qué intención preguntan las cosas, se siente, entonces yo creo que esa, y el sentirme juzgado en un lugar, o sea, juzgada, siento que eso sí es como. Pero aquí se siente, y las mujeres lo sentimos mucho, ah, aquí no, y puede ser, o sea, como que haces el checklist de todo, pero ¿por qué estoy pensando así? Si yo la vi súper linda, educada, amable, pero algo, hay algo que no cuadra, hay algo que no cuadra, hay algo que no, entonces también, yo creo que dentro de las red flags es hacerte caso a ti mismo, o sea, tu intuición, si sientes, a lo mejor no vas a atacar, pero decir, a ver, me voy a reservar un poquito, y ver cómo fluye esto, y ver después si se va a dar una relación o no, no se siente, sí, totalmente, y cómo, por ejemplo, en el proceso aprenden a confiar en ustedes, porque me encanta que tú das mucho el mensaje de la autenticidad, Navila, soy súper fan de eso, porque cómo nos hace falta autenticidad, pero a ver, la autenticidad sí es un tema de valentía, yo lo veo mucho como valentía, y sobre todo ahora que, ser valiente es bien fuerte, ay, es bien difícil, cuesta mucho, güey, y luego me encanta, ser valiente es hacerlo, ser valiente es hacerlo con miedo, ser valiente es hacerlo temblando, es hacerlo con dudas, confundida, no estando segura de que es el paso que sigue, pero algo te dice que sí, pero todo tu cuerpo te dice, amenaza, te vas a morir aquí, pero tú, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, cómo aprenden a confiar en ti, en lo que te hace única, y para así poder, no sé, contagiar de esa energía. Yo siento que, lo mío sí ha sido los años, la verdad, o sea, suena muy mamón esto, pero de verdad, yo sí siento que sí han sido los años, y el darme, y el yo comprobarme a mí misma, entre más pasa el tiempo, güey, que sí lo puedo lograr, que sí lo he hecho, y como ver, muchas veces, porque güey, me entra a mí el síndrome del impostor, muy cabrón también, y neta, lo único que neta yo hago, es como un ejercicio conmigo misma, al voltear a ver todo lo que he hecho, y todo lo que he logrado, y como en las otras ocasiones, también sentí miedo, y también estaba sintiendo lo mismo, que estoy sintiendo en este momento, tal vez, o sea, cuando lo pienso, y el cómo he salido de esas cosas, y el cómo también, la neta es que yo siento que la comunidad, que tengo en redes, ha sido algo también como súper, súper gratificante para mí, y también, me han enseñado muchísimo, o sea, yo empecé, porque a ver, justo ahorita que platicábamos, de que yo empecé en Twitter, en Twitter y tal, obviamente yo no era la persona que soy ahorita, pero para nada, o sea, neta, hay un cambio abismal de la Navile, de ese momento a la Navile, de ahora, y agradezco mucho el haber crecido, el haber aprendido, el haberme construido y todo, pero sí, o sea, sí siento que mi proceso de amor propio empezó, güey, porque yo me empecé a dar cuenta, que las personas me estaban percibiendo, como esta imagen de seguridad, de autenticidad, de güey, de que ella se quiere, ella se acepta, y yo me di cuenta, que yo no me veía así, y que yo tampoco me sentía así, o sea, que neta, yo me llenaba de inseguridades, me llenaba de todo, y yo siempre he dicho lo que pienso y tal, como yo me quería percibir, entonces dije, güey, porque yo no me percibo así, tengo que trabajar en percibirme así, yo también, entonces, creo que eso ha sido, el como reconocerme, creo que es el reconocer mis logos, y el reconocer el camino también, que he transcurrido para llegar acá, y que todos los procesos, y todos los caminos, y las enseñanzas de todo el mundo, son válidos, y no tienen por qué ser igual a la de los demás, que güey, tal vez le he cagado muchas veces, y le voy a seguir cagando, pero, creo que me ha gustado mucho lo que has dicho, de la intención, creo que la intención de las personas, es algo que dice mucho, y que muchas veces no lo vemos, sí, y como que confiar, por ejemplo, no sé, dentro de las personalidades de cada quien, confiar en eso que te hace diferente, porque, no, ¿por qué quiero ser como tú? ¿por qué tú quieres ser como yo? Creo que el espacio ya está tomado por todas las personas como son, y como que a veces pienso, y sobre todo en redes sociales, que los haters andan rondando por dos lados, y te critican cosas que te hacen ser tú, que te hacen ser única, y para mí, por ejemplo, sí ha sido difícil confiar en lo que me hace única, aceptar que esta soy, como sea que sea seria, extrovertida, introvertida, clavada en tales temas o no, y eso es un acto de valentía, eso es un acto de rebeldía, decir, esto soy, esto me interesa, quisiera darte gusto, y que me gustara tal cosa, o vestirme diferente, o ser más de tal o cual manera, pero ese aprender a confiar en ti, forma parte de amar bonito, porque es bien bonito cuando una persona se acepta, está feliz consigo, con lo que tiene, con lo que no tiene, con el cuerpo, con lo cuerpo, con su estatus social, con lo que sea, pero es como una liberación, decir, esta soy, aquí estoy, como sea que sea, y se me hace maravilloso, pero es difícil aprender a aceptarte con esas cositas, que son las más riesgosas, pero te hacen ser tú, ¿no? Sí, siento. Pero aparte, esa es la gente, al final del día, digo, no que esa sea la motivación, pero es la gente más magnética, y es la gente que más nos atrae. magnética, claro. yo te conocí hoy en persona, pero te ubicaba perfecto, o sea, y el, ni siquiera, a ver, me acuerdo de la portada de EO, porque muchas amigas mías, las subieron, y, y me acuerdo mucho de lo que yo percibo, yo soy muy de percepciones, y se me quedan cosas, y yo ya te percibía como una persona así, o sea, alguien que habla como habla, que, ¿sabes? O sea, ni siquiera sé, eso es lo más interesante, ni siquiera puedo poner mi dedo en qué es, y así es la autenticidad, no sabes qué es, claro, pero te hace acercarte, y como que, quiero estar aquí, y creo que la gente, o lo ves con curiosidad, o lo ves con como, celos, o envidia, o hate, pero la gente que lo ve con celos en vidas, hate, es porque no se han dado la oportunidad, de explorarse así, y redes sociales al final del día, y también exponerte, a usar una aplicación como Bombo, y platicar, y como que abrirte, es mucho eso, es, me estoy experimentando a través de esto, y es un experimento público, de tu persona, y eso se me hace súper valiente, y es como, al final del día, la autenticidad es eso, y la gente que es así, atrae gente también así, digo, atrae de todo, pero, está increíble también tu saber de, no se trata de que, ah, vas a traer gente igual a ti, que hable igual, que tal, no, gente que funcione desde el mismo lugar, y que busque lo mismo, y al final del día no es, o sea, yo hablo mucho de amor propio, de salud, de todos esos temas, pero, no quiero ser esta persona, que yo soy así, sino, yo soy una persona que aplica esas herramientas, entonces, yo soy un experimento, y yo invito a que todo el mundo se vea como una persona planeta, que vas dando vueltas, y tienes todos los lados, y tienes herramientas que te ayudan a disfrutar ser tú, o enraizarte, o sea, yo a veces digo, caigo en el planeta tierra, y luego te enraizas, y dices, aquí me toca estar, qué divertido, y en realidad suena medio, pero estamos aquí, ajá, estamos aquí de verdad, de verdad, de paso, entonces, y es un ratito, yo me quiero reír, es un ratito, lo quiero disfrutar, y aparte de, sobre todo por el lado del amor bonito, que ahorita pues lo estamos enfocando también mucho a darlo, o sea, aprenderlo a dar, pero hay que reconocerlos en nosotros mismos, para aprender a darlo, pero ustedes, ¿cómo se permiten recibir el amor bonito? Porque a veces uno, o sea, tú puedes ser tu propio obstáculo para poder recibir, y no te crees merecedor, o no te sientes suficiente, ¿cómo ha sido para ustedes darse ese permiso? ¿O se lo dan? Capaz si no se lo dan. No, yo creo que sí, claro, no, 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 el sentirme, ¿cómo se dice? ¿Valiosa, suficiente? No, el sentirme suficiente, merecedora, el sentirme merecedora de absolutamente todo, o sea, justamente como decía ahorita, el sentirme merecedora de estar en un proyecto, de estar en tal, bla, bla, el sentirme merecedora de que me quieran, que me cuiden, que me apachen, que me consientan, no sé, ese tipo de cosas, yo creo que eso ha sido lo que más he trabajado, que también, no me ha costado tanto trabajo, la neta, o sea, yo sí soy muy de denme, 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 pero también, la neta, considero, y me lo adjudico, que sí también soy mucho de dar y dar y dar, y eso me hace sentir, como que igual, pero fuera, pero igual para adentro, no nada más para mí, para mí, para mí, sí, para ti, yo he estado practicando mucho el tema de recibir, o sea, en todos los niveles, escuchaste poco que, cada vez que alguien quiera hacer algo por ti, o darte algo, o ayudarte, tipo, vas a subir tu maleta en el avión, y alguien te va a ayudar, dejar que te ayuden, porque, creo que obviamente hay mucha satisfacción en saber que, tú te cuidas, y que tú puedes, y que no sé qué, pero escuché que cuando alguien te ofrece estas micro ayudas, y tú las recibes, tú le estás avisando a la vida, al universo, que estás abierta a recibir, y cuando empecé a hacer esa práctica, te lo juro, empecé a recibir cosas increíbles, y sobre todo recibir como, el mensaje como así, medio el susurro, era como que, te veo, y ese te veo, que para mí yo creo que es mucho el amor, como que, te veo como eres, te reconozco como persona, y entre mujeres tenemos mucho eso, como que, te reconozco, entonces, he trabajado el recibir, a partir de las cosas chiquitas, y sí lo he visto, sí he visto un efecto como en mi dating life, que es mucho, no querer aguantarme, el impulso de participar todo el tiempo, no soy un payaso, la verdad yo de repente iba, y yo me la pasaba bien, porque yo estaba hablando, y porque yo estaba contando mis historias, pero no dejabas al otro, o sea, pues no dejaba que me, que me impresionara, no dejaba que, sabes, entonces fue como que, no, voy a practicar recibir a la persona, recibir lo que me quiere decir, enseñar, proponer, y al principio era como que, me sentía, cuesta, cuesta, modo payaso, cuenta un chiste, claro, no, relájate, y porque uno tiene mucho que decir, aparte, y los primeros días me sentía tensa, de que, ay, ¿quién soy yo? así, y ahorita te lo juro, ya estoy de que, tú, mi último date, la persona habló, 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 y yo no estaba, y aparte me estaba encantando lo que estaba diciendo, pero fue como, qué rico, cuando yo me tranquilizo, recibo a la persona, totalmente, yo también, darte cuenta ahí, sí, ir más despacio, a mí me sirve mucho el ir más despacio, yo también, ahorita que dijiste lo que soy un demonio de Tasmania, yo igual, y siento que me he dado, me he dado la oportunidad de ir más despacio, de parar tantito, y escuchar a los demás, o sea, como realmente escuchar a los demás, sabes, o sea, no solamente porque yo, yo considero que soy muy buena escuchando, pero a veces uno no escucha, o sea, a veces nomás está ahí, y realmente no está poniendo bien atención a lo que están diciendo, porque estás pensando qué vas a decir tú, entonces siento que eso, y el pedir, y el saber recibir ayuda, creo que también es súper importante, es cierto, pedirlo abiertamente, porque a veces es solo, bueno, a ver si recibo, a ver si me da, pero es pedir, cómo pido, cómo puedo aprender a pedir ayuda, o aprender a pedir lo que sea que necesito, o más amor, o un distinto tipo de amor, no sé, y ustedes, ¿qué les dirían a las personas, o algún tipo, herramienta, que están en ese camino, o que apenas lo están empezando, de amar bonito, de amarse bonito, de empezar a establecer relaciones, y a lo mejor vienen arrastrando relaciones difíciles, tóxicas, violentas, qué sé yo, y que ya están en ese paso de decir, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿qué puedo hacer para esto? Si nos están escuchando, como quiero eso, quiero esa relación nutrida, bonita, tranquila, en paz, sana, ¿qué les dirían, o qué tips o herramientas les pudieran dar? Yo creo que es mucho trabajar a la par, a la par del dating, y de conocer gente, yo creo que no hay que tenerle miedo, aunque hayas tenido relaciones, que se hayan sentido negativas, que te hayan lastimado, etcétera, creo que es mucho el exposure therapy, como que si te da miedo, no te cierres, si algo te da miedo y te cierras, te cierras más, y solo seas una cáscara más fuerte alrededor de eso, entonces yo diría, como ahorita dijiste, irte más despacio, o sea, seguir conociendo gente, tal vez platicar y conocer a nivel, tal vez dos se conviertes a tus amigos, tal vez el segundo, el tercero si sales con esa persona, pero mantenerte abierto en ese aspecto, y a un ritmo que para ti se sienta sano en ese momento, y al mismo tiempo a la par, trabajar mucho tus amistades y tus relaciones, y que eso ponga el tono, porque yo lo que pensaba mucho es, ¿le podría contar esto a una amiga y sentirme orgullosa? ¿O sentirme tranquila de lo que estoy diciendo? Sí. ¿O yo solita? ¿Tú sabes cuando estás con tus amigas? Claro. No, güey, pero te lo juro que era lindísimo, y fue un ratito el que pasó tal, y tú te das cuenta, entonces, creo que cuando tienes amistades bonitas, que te quieren, te cuidan, te conocen, saben lo que tú buscas, que eso es bien importante, no engañarte lo que no buscas, porque a veces quieres amor, y te vas por el recibir amor, en vez de por crear una pareja que sí tenga sentido a la larga, claro, entonces creo que es irte en el dating a un ritmo, que para ti sea positivo, por ejemplo, exposure therapy, ir a un date al mes, por lo menos, y no nada más esperarla, activamente tú también hacer algo, o sea, trabajar en el recibir en lo personal, en tu vida privada, en tu cuidarte, si tú te cuidas, te sientes más coqueta con la vida, y es más fácil que te llegue un date, y que tú digas, sí, sí quiero, porque me siento bien conmigo misma, entonces yo propondría eso, como que cuidarte tú, y materas de un estado en el que sí quieras conectar con otra gente, y que quieras conectarte a ritmo, también, ¿no? Total, y que quieras conectarte desde ahí, desde, yo hoy tengo ganas de platicarte por estupidez, y yo hoy tengo ganas de que alguien me conozca bien, y yo, y como que, o de conocer bien a alguien igual, yo lo veo como un experimento, y es divertidísimo, pero entonces, ¿qué buscas? Y ir súper claro con eso, y ser claro con ese tema, pero yo diría no cerrarte, o sea, sobre todo si sabes que algo, pero si tienes una tristeza como ahí en tu corazón, de que tal vez no existe, tal vez tal, yo creo que la mejor manera de trabajarlo, es como tú mantenerte activa en tu proceso del amor, qué bonito, gracias por eso, qué bonito, me encanta, me paro de pie, me encanta, justo porque aparte yo creo firmemente que, y por eso me gusta, yo genuinamente usaba Bumble, y la verdad es que me gustaba mucho, porque siento que también el datear, es una forma de conocerte igual, o sea, relacionarte con personas, es una forma de conocerte a ti también en otro aspecto, y es súper importante, porque estás de acuerdo que las personas somos muy diferentes en una relación, a como somos tal vez en solas, o lo que sea, o sea, nos comportamos de forma diferente, entonces yo también creo que el güey, de eso es a permitirte estar abierto, porque entre más abierto estás a conocer, a recibir, y también a acotoparte con estas cosas malas, es cuando te van a llegar las cosas buenas, o sea, porque siento que sí, a veces las personas se quedan ciscadas de, tuve una mala experiencia, tuve una mala relación y tal, yo siento que sí, es permitir estar abierto, y también analizar el por qué las otras relaciones no funcionaron, o que era como las fallas, analizar obviamente lo de la otra persona, y lo tuyo, y trabajar en lo tuyo, o sea, trabajar activamente en lo tuyo, yo sé que esto suena muy cliché, pero el ir a terapia, o sea, si está dentro de tus posibilidades, porque también es un privilegio ir a terapia, si puedes ir a terapia, de verdad es algo que te ayuda muchísimo, o sea, no solamente a ti como persona, sino también para, si lo que estás buscando, por ejemplo, es el amor, que yo sé que muchas veces, hay muchas personas que están buscando el amor, perdidamente yo también estuve buscándolo, creo que es eso, o sea, el permitirte conocerte, y estar abierto a recibir ese amor, o sea, porque si estás, si quieres recibir el amor, pero está súper cerrado, porque te da miedo, y porque tal, no va a llegar de ninguna forma, entonces, ni pedo, o sea, hay que arriesgarnos, a que te duela, a que la cagues, a que salgas en dates malas probablemente, pero también en dates súper chingonas, que no lleguen a nada, o que sí lleguen a algo. No, y aparte eso te vas conociendo, vas aprendiendo a construir eso, muy lindo. Oigan, pues gracias a las dos. Gracias. Qué bien la pasamos, tenemos que repetir eso. Podríamos haber dado una hora y media. Ya terminó, qué rápido. Sí, queremos otra hora. No, de verdad que muchas gracias. Yo me llevo un montón de cosas, de verdad, entre que la valentía, el amor propio, que siempre parte de uno mismo, de estar sanos, de aprendernos a cuidar, cómo me llevo eso de hoy, que son actos muy sencillos, que son hábitos diarios, y que eso empieza a contagiar, la energía alrededor, con nuestras parejas, con nuestras familias, amistades, creo que es algo bien importante, y algo que también me queda mucho de este episodio es, las relaciones sanas se construyen. Totalmente. No se encuentran. Pues estamos tratando de encontrar el amor, de encontrar a mi mejor amiga, es que porque mis amigas siempre me tocan estas amigas, tan difíciles, tan celosas, envidiosas, qué sé yo, ¿no? Pero se construye, y eso requiere mucho acto de conciencia, decir, esto quiero para mi vida, esto soy hoy, con mucha honestidad, con mucha valentía, decir, a partir de hoy voy a elegir distinto, a partir de hoy voy a poner de mi parte, de mi propio amor, cariño, respeto, sobre todo, que ese tema es importantísimo, que lo damos por sentado, porque empieza desde respetarme yo, desde dejarme ser, desde respetar mi esencia, y después respeto a los demás. Entonces, de verdad que ha sido un episodio muy valioso. Gracias a los dos, muy divertidísimas por tenernos aquí. Gracias. Me encantó, muchas gracias. Y nos vemos la próxima.